La comunidad de belleza está llena de escándalos, y este YouTuber estuvo en el centro de muchas controversias. Desde tweets ofensivos hasta peleas con otras celebridades, parece que James Charles no puede evitar meterse en líos. Charles causó polémica desde que obtuvo fama. En el 2017, solo unos meses luego de conseguir su contrato con CoverGirl, la estrella supuestamente twitteó, No puedo creer que vayamos a África hoy. ¡Dios mío! ¿Qué pasa si nos da ébola? La reacción negativa fue inmediata, y un seguidor lo calificó de racista inculto. Charles se dirigió a la crítica con una disculpa, escribiendo, Lo siento mucho por mi tweet y me siento como una basura por decir eso. Soy consciente de que el tweet fue extremadamente ofensivo y degradante. No voy a hablar de esto más. Lo he hecho con esto. He aprendido mucho, y estoy esperando seguir aprendiendo y educando a mí más. Pero a pesar de sus disculpas, fue criticado por referirse al continente africano como a un país en su mensaje. Una persona twitteó, ¿Podrían los estadounidenses dejar de actuar como si África fuera un país y especificar el país en sí? Y otro escribió, ¿Cómo se dice cancelado en todos los idiomas de África? El camino a la fama de Charles tal vez inició con una mentira. Cuando tenía sólo 17 años, fue nombrado el primer embajador masculino de CoverGirl, una oportunidad que en gran medida surgió a causa de una historia que, según un informante, es mentira. Charles afirmó que hizo que se volviera a tomar su foto del anuario de la secundaria con un anillo de luz para que su maquillaje se destaque, y la historia se hizo viral. Sin embargo, según las capturas de pantalla publicadas en el 2017 por el antiguo amigo de Charles, el maquillador Thomas Halbert, no se volvió a tomar las fotos, sino que simplemente se editaron con Photoshop, lo cual no es tan emocionante. Halbert mencionó que Charles estafó a los medios para que pensaran que él exigió volver a tomarse la foto de graduación. Charles respondió escribiendo, Si me delatas, te mataré. Wow. Si esto fuera fixable, no hubiera tenido el escándalo en el primer lugar. En septiembre del 2018, cuando Marlene Astell, otra estrella de YouTube, anunció que haría un documental con Netflix sobre el ámbito del maquillaje, Charles reaccionó a la noticia twitteando que estaba furioso. En tweets posteriores, afirmó que estaba trabajando en una idea para un proyecto similar e insinuó que alguien le robó la idea. También etiquetó a Netflix para decirles que debían acudir a él para lo que él llamaba un trabajo imparcial. Stell respondió a Charles, twitteando, También envió mensajes positivos a la joven estrella, ofreciéndole tomar su perspectiva como influencer y sugiriendo que se escriban en privado. Luego, en junio del 2019, Stell hizo un video en el que explicaba lo sucedido, repasando las consecuencias que provocó Charles, revelando que estaba devastada, y que los ejecutivos de Netflix no estaban contentos tampoco. Parece que Charles no solo es un peligro para su propia carrera, sino también para la de los demás. Coquetear está bien, pero las estrellas a veces quieren hacerlo en privado. Tomemos el comportamiento de Charles con Shawn Mendes como ejemplo. Según Cosmo, Charles ya había dejado comentarios sugerentes en las cuentas de Mendes en las redes sociales en el pasado, cuando el cantante hizo una transmisión en vivo en Instagram a finales del 2018. Charles era uno de los espectadores cuando Mendes mostró sus habilidades malabaristas, sobre las cuales Charles hizo el comentario, ¿Puedes hacer malabares conmigo de esa manera? Enseguida, Mendes detuvo el stream, y algunos pensaron que fue por el comentario de Charles. Luego Charles se disculpó, twitteando, "'Mis comentarios siempre fueron de buen corazón y solo de una manera burlona. Soy un fan como cualquier otra persona y nunca querría hacer que nadie se sintiera incómodo. Estoy decepcionado, avergonzado y arrepentido si se sintió acosado.'" Horas más tarde, Charles publicó una captura de pantalla de un mensaje de Mendes que decía, "'Hey, James. Lamento todo esto. Nunca dije que no me agradezco o que me hagas sentir incómodo. Tus comentarios me hicieron reír, y me encantan.'" Los fans de Charles parecían dispuestos a olvidar la situación, pero no sin antes decirle, "'Controla un poco tus comentarios.'" Los fans estaban muy entusiasmados cuando Charles anunció su colaboración en la paleta de sombras de ojos con Morphe. "'¡Mi paleta! ¡Oh, Dios mío, ustedes!" Pero algunos acusaron a Charles de falsificar las muestras que compartía de cada sombra. Un usuario de Twitter escribió, "'Las muestras eran falsas. ¿Por qué estaba la muestra allí antes de abrir la sombra? Hambriento de dinero y falso.'" Charles respondió al respecto por Twitter, "'Sí, algunas sombras las puse dos veces porque la primera muestra no había quedado bien o porque tenía que volver a decir mi frase y no iba a lavarme el brazo a cada minuto, porque eso realmente las estropearía.'" Luego avisó que haría muestras en vivo en sus historias de Instagram para cualquiera que no confiara en su primer intento. Los fans se calmaron hasta el próximo escándalo. En abril del 2019, Charles anunció su primera gira nacional, The Sisters Tour. En 24 ciudades de Estados Unidos, los fans tendrían la oportunidad de ver al famoso maquillador en directo durante un espectáculo altamente inmersivo e interactivo, y quizás incluso conocerlo cara a cara. Pero esa experiencia era muy costosa. Muchos se sorprendieron al enterarse de que el precio más bajo de entrada era de 52 dólares con 50 centavos, y llegaban hasta los 500 dólares. Muchos se molestaron por esto, especialmente porque sus fans son mayormente adolescentes. Charles se disculpó en Twitter, diciendo, "'Lamento que hayamos decepcionado a muchos. Trabajamos muy duro para armar esta gira, y queremos que sea accesible para todos y una experiencia increíble sin importar el tipo de boleto.'" Más tarde, anunció que cancelaría completamente la gira debido a otro escándalo. Cuando Charles fue invitado a uno de los mayores eventos de la industria del año, esto condujo a un drama aún mayor. "'We have been invited to the 2019 Met Gala.'" Celebrando su presencia en el evento, Charles publicó una foto en Instagram, y señaló que era un paso adelante en la dirección correcta para la representación de los influencers en los medios de comunicación, diciendo que estaba entusiasmado por ser uno de los catalizadores. "'No hay mucho respeto, especialmente en tradición de medios para YouTube.'" Pero algunos sintieron que comparó a los influencers con minorías marginadas. Una persona tuiteó, "'Lo siento, hermana, pero no creo que la representación de influencers sea el mejor enfoque de tu enorme plataforma, siendo que hay otros problemas reales y serios en el mundo ahora mismo, y estás en una posición privilegiada para ser un catalizador en la reparación de los mismos.'" Esta vez, Charles no se disculpó, sino que se concentró en aquellos que lo apoyaban. Dijo a través de sus historias de Instagram, "'Quiero agradecer a todos aquellos que dejaron comentarios positivos en el video de la Met Gala de hoy. Las reacciones fueron definitivamente muy divididas, pero a pesar de todo, fue un gran honor, y nada va a quitarme el increíble momento que pasé.'" "'Y no sabíamos si alguien iba a estar feliz con eso, pero creo que este es un paso increíble en la dirección correcta para la representación de la influencia en los medios.'" En mayo del 2019, Charles perdió millones de seguidores cuando la youtuber Tati Westbrook lo criticó por promover las vitaminas Sugar Bear Hair, un competidor directo de su marca, Halo Beauty. Westbrook, que fue amiga y mentora de Charles por años, publicó un video titulado, Bye Sister, revelando, "'When you pair up with my number one competitor, it's embarrassing to me. Is it going to crush my business? No. But it's embarrassing.'" Según Tati, Charles afirmó que los fans lo acosaron en Coachella, y representantes de Sugar Bear Hair lo rescataron. Pero lo hicieron con la condición de que él publicara información sobre su producto en Instagram, incluso presentándole un contrato en ese momento. "'Say that you're the realist, you can't be bought. Well, you just were.'" Westbrook no creyó la historia, y con lágrimas aclaró que, si bien el negocio es parte de la industria, lo que le dolía era la traición personal. Incluso explicó que Charles le dijo una vez, "'Tati, estoy de tu lado. Me tienes a mí. Yo te apoyaré siempre. Tienes mi lealtad.'" "'You should have walked away. You should have held on to your integrity. You're a phony. I know that now.'" Parece que ambos tienen mucho que resolver. En su video, Westbrook también habló sobre el rumor de que Charles tenía la costumbre de seducir a hombres heterosexuales, diciendo, "'You are using your fame, your power, your money to play with people's emotions, and you're doing that to have them behave sexually in your favor, even if they're straight.'" Según ella, eso no está bien. "'How dare you laugh about it, and make meme after meme, and retweet, and this and that, and I love straight boys, I love straight boys, and make it a joke.'" Charles respondió a las afirmaciones de Westbrook, diciendo, "'I have never used my fame, money, or power to manipulate or get any sexual actions from a guy.'" Charles también afirmó que Westbrook distorsionó una broma interna para llegar a sus conclusiones. Pero sea o no una broma, a nadie le pareció simpático. La cantante Zara Larsen también tuiteó que James envió mensajes a su novio varias veces aún sabiendo que es heterosexual. Los que seguían el drama de Westbrook lo tomaron como otra confirmación del comportamiento de Charles. Sin embargo, según People, Larsen borró su tuit porque aparentemente no había muchos mensajes, solo había uno. Aunque eso no mejoró las cosas, ya que James afirmó que el daño ya estaba hecho. "'She did later on say that there was only one message, but it was way too late because the media had already ran with it, saying that I was harassing straight men and wouldn't leave him alone.'" James agregó que, si sabía que el hombre al que envió el mensaje era el novio de Larsen, no lo habría hecho. Luego del video de Westbrook, el YouTuber Jeffree Star twitteó y luego eliminó lo siguiente, "'Hay una razón por la que mi novio, Nathan, prohibió que James Charles volviera a venir a nuestra casa. Hay una razón por la que no lo he visto desde el cumpleaños de Tati en febrero. Es un peligro para la sociedad. Todo lo que Tati dijo es 100% cierto.'" Más tarde, Star se retractó de sus tweets en un video titulado, "'No lo volveré a hacer.'" En él, se disculpó con Charles y dijo que el video sería su último comentario sobre el asunto, y también dijo, "'There was a lot of rumors, and sadly I let that get to me. So James, I want to let you know that I should have never sent you those messages.'" Luego continuó, "'I should have been a better friend. I should have handled it way differently.'" Así que, se acabó el drama, ¿no? Um, no. A pesar de que Star se arrepintió, Charles mantuvo la llama encendida cuando los fans descubrieron que sus pedidos de Sisters Apparel, la línea de ropa de Charles con una compañía de producción asociada con Star, se perdieron potencialmente cuando el sitio web cayó, mientras que algunos pensaban que el problema se debía a que Star abandonó a Charles, fue al revés. En su video, No Más Mentiras, Charles explicó, "'Muchas de ustedes han noticido que el sitio de Sisters Apparel estaba bajando.'" Luego confesó, "'Lazos se han roto.'" ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades de YouTube favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.